Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de las diferentes facultades y ciclos de formación. Algunos egresados. Hoy formamos parte del equipo de respuesta interdisciplinario de la UNI, que está en el marco del programa de voluntariado de gestión de riesgo de desastres. Estamos motivados y comprometidos en ser parte de este equipo porque damos respuesta a una problemática que enfrenta a nuestro país, la alta vulnerabilidad de ser afectado por eventos adversos con escenarios de gran afectación a las poblaciones más vulnerables del Perú. Somos conscientes que la preparación y planificación de la respuesta frente a eventos adversos en un país con múltiples amenazas como el Perú favorecen en la formación de una sociedad más segura y resiliente. Por ello, hemos evaluado las fortalezas de nuestra universidad y aprovechando nuestra formación profesional y en el marco de las actividades de responsabilidad social universitaria, estamos generando capacidad instalada con la formación de seis brigadas. Hola, como brigada de evaluación de daños y análisis de necesidades, nuestra participación es importante para la toma de decisiones de las autoridades, ya que con el instrumento técnico LEDAM Perú se recoge y procesa información de los daños hacia las comunidades debido a un evento adverso y se evalúa las necesidades para atender a las poblaciones damnificadas y afectadas. Brigada de asistencia alimentaria. Nos encargamos de apoyar en la correcta distribución de los alimentos que provienen de los almacenes, asegurando su valor nutricional según las características y necesidades de los damnificados. Nos aseguramos también de que hayan vías rápidas y accesibles para el abastecimiento de alimentos en situaciones de emergencia. La brigada de instalación y gestión de albergues. Esta brigada proporciona ayuda y protección a las poblaciones damnificadas frente a las pérdidas de sus viviendas. Por ello, como brigadistas, desarrollamos capacidades de coordinación y asistencia en el marco de normativas y lineamientos establecidos por el INDECI y el Manual Esfera, normas mínimas y asistencia humanitaria. Brigada de implementación de gestión de almacenes y control de calidad de alimentos. Gestionamos y promovemos la facilidad de acceso a espacios vinculados con el servicio de almacenamiento, así como estar preparados para la manipulación del control de plagas y la garantización de la calidad de alimentos. El equipo de higiene y saneamiento encargado de resguardar la vida y servicios básicos en las actividades de recuperación y reconstrucción se orientan a asegurar el cumplimiento del derecho al agua en cantidades necesarias y suficientes y en saneamiento para todas las personas. Brigada de atención prehospitalaria y salud. Posee las capacidades necesarias para poder brindar la ayuda inmediata a las personas que lo necesiten, ya sea dentro o fuera de la universidad. Asimismo, implementa las medidas de prevención y cuidado de salud en contextos de desastres. Equipo de monitoreo y procesamiento de información. Nosotros nos encargamos de monitorear los eventos a través de las instituciones técnico-especializadas, así como también recoger y procesar la información de nuestros equipos de respuesta para determinar sus necesidades y darle un seguimiento de su intervención en campo. Otra de nuestras funciones es emitir reportes preliminares y complementarios dirigidos hacia la autoridad UNI, hacia la comunidad UNI, la comunidad en general y las instituciones que acompañamos como respuesta complementaria. Equipo de prensa y comunicación, encargado de comunicar a la comunidad universitaria el desenlace de los eventos y la intervención de nuestra universidad. Nos hemos planteado varios retos, los cuales, en concordancia con la misión de la universidad, nos encontramos capacitándonos y entrenándonos constantemente. Complementamos nuestra capacitación especializada con el apoyo de INDECI y CENEPRED, así como con la participación de diversos expertos invitados. Hemos desarrollado y puesto en práctica, en simulaciones permanentes, los protocolos y procedimientos para nuestra organización, comunicación, desplazamiento al campo de operaciones y línea de mando, así como protocolos y procedimientos para la intervención por brigada especializada. Nuestros protocolos nos preparan para acompañar a los primeros respondedores, frente a eventos adversos que se pudieran suscitar en diferentes puntos de nuestra ciudad o a nivel nacional. No podemos ser indiferentes al peligro que enfrenta nuestra ciudad de Lima y Callao, al estar expuestos a un sismo de alta intensidad con tsunami. Por lo que venimos trabajando, organizándonos y tejiendo alianzas en el marco de una estrategia de articulación al territorio, a través de redes educativas y de gestión de riesgo de desastre. Esta estrategia nos permitirá planificar nuestra respuesta y contribuir en el proceso de rehabilitación de nuestra ciudad en un escenario de desastre. Tenemos el reto de cubrir la ciudad acompañando a la comunidad educativa en atención y protección de los más vulnerables en contextos de desastre, apoyando así a nuestras autoridades municipales. Con esta finalidad, el Voluntario de Gestión del Riesgo de Desastre viene convocando y capacitando permanentemente a los estudiantes de las diferentes facultades de nuestra universidad para formar parte del equipo de respuesta interdisciplinario de la Universidad Nacional de Ingeniería. La vocación de servicio y el compromiso de representar a nuestra universidad nos motiva a sumarnos a esta tarea en el marco de las actividades de responsabilidad social universitaria.